¿Qué sensaciones tenéis ahora en el vestuario de este partido y de las jornadas? Las derrotas te refuerzan, las derrotas te hacen tener que trabajar más y corregir los errores. ¿La jugada del penalti? El penalti es un contragolpe, se va de Luisinho, luego de Pedro y ya llevo yo tarde. Me quiero meter por delante porque está ya contra el portero, me quiero meter por delante, lo hace bien y la rollo es un penalti. ¿Tienes confronto en que el equipo ha tocado un poco del fondo y ahora no le queda otra cosa que mejora? En el fondo no, porque tenemos 32 puntos y no hay que dramatizar la situación. El equipo sí que tiene 32 puntos, es una situación buena. Es verdad que ahora mismo la dinámica es muy mala, llevamos muchas jornadas sin ganar y esto lo cambia a una victoria. Entonces hay que seguir trabajando para conseguir esa victoria y salir reforzados porque hay cosas que se hacen muy bien y hay otras como la acción del penalti que no salen tan bien. Entonces lo que hay que hacer es conseguir una victoria, seguir trabajando y como estamos hasta ahora seguro que van a llegar. Sí, claro, cualquier partido que ganemos nos va a venir bien, ahora vienen dos equipos que están a un gran nivel como son el de Bilbao y el Málaga y no hay excusa. Creo que podemos competir contra cualquier equipo como ya hemos demostrado y tenemos que ir allí a intentar puntuar para seguir, sobre todo romper esta dinámica mala después de dos derrotas y seguir acercándonos a nuestro objetivo. ¿Vale, chicos? Muy bien.